¡A todo el país! ¡Subió! ¡Gol! River, River La pelota la había iniciado Pablo García La jugada la había iniciado García Tocó para Galeto Galeto mandó un busca pie Salió Volpi Ahí fue a buscarla García Volpi la vio pasar como la más linda que sigue de largo Y River que no había hecho demasiado Y River que estaba siendo sometido por Peñarol Y River que no sé si pretendía en ese tiro de Galeto Encontrar el gol Se pone en ventaja 17 minutos con 31 a 0 Una gran jugada de Pablo García Desde cómo controló Y le metió de taco un pase a Thiago Galeto Que se involucró como un puntero izquierdo Y después cómo Pablo García Fue a buscar una posible devolución Galeto no tiró un centro Le dio un pase por abajo Rápida resolución después de Pablo García Contra un arquero que quedó Demasiado sorprendido cuidando su propio palo Señores, efectividad total para River Primera vez que llega Gol Un taco de García Se queda Trindade En el recorrido de Pablo García Porque Trindade en vez de ir Bueno, se queda Va de atrás Y bueno, luego creo que falla el arquero Porque el pase Termina tocándola Pero le pasa entre las piernas al golero Mala defensa de Volpi En un lugar que tenía que cubrir el primer palo River sorprende No llegaba en la primera 1 a 0 Golazo de Cololo Va buscando la pelota en la media cancha Cepelini Allá la busca con Galeto Va Galeto Se la saca Trindade Se la juega por arriba La pone para Cepelini Baja Borbas para marcar a Cepelini Cepelini con la pelota Ganar River Un tanto contra cero Va Peñarol Vino para Ramos Ramos va a levantar el centro Viene el centro para la Quintana Sacó con golpe de cabeza El futbolista Bonifazi Tomó el mono Pereira El mono Pereira pone para la Quintana La Quintana tira La pelota rebota Y ahí saque de costado Que va a ser Peñarol En la rica En contra Hace toda la línea de Embrag Es look calidad Y tecnología Alemana al mejor precio Embrag Es look para autos, camiones y tractores En la rica Donde todo ruida mejor siempre Va a estar haciendo Peñarol El mono Pereira va a devolver la pelota Peñarol pierde por un tanto contra cero El mono la tira Sobre el área chica para Ventancur Sacó Montiel con un golpe de cabeza Ahí viene Ramos La tira sobre el área Se eleva Viene a buscar la Ventancur Pone el cuerpo La saca como puede Santiago Brunelli Otra vez la pelota para Ventancur Se deja carrer Ventancur penal Penal Penal, 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 penal Penal contra Canovio Penal contra Canovio Fue a buscarla Canovio Cayó Canovio Hay penal para Peñarol Cayó el 16 Cayó Canovio Puede empatarlo en 20 del segundo tiempo Una torpeza de Montiel Tiró la patada hacia la pelota Estando Canovio al lado Le pega en la espalda Indiscutible Determinación de Matonte Va a haber penal Que va a estar ejecutando Pablo Cepelini Todo ya en 21 minutos del segundo tiempo Peñarol El que no había recuperado La línea futbolística Del arranque del partido Puede encontrar Despena máxima La posibilidad De empatar el partido Y Chasso Que ha sido un protagonista Extra del partido Se pone al lado de la pelota Fede Claro Y lo que es una pelota Que nunca las terminaba De sacar River Se complicó con eso Es más Hay un cabezazo de Brunelli En vez de ser un cabezazo Hacia afuera del área Fue hacia arriba Y ahí la pelota Termina picando Para que llegue El error de Montiel Y el penal Bueno Chasso es un arquero grande River recién tuvo el segundo Ahora le puede empatar Peñarol Va a tomar carrera Cepelini Va a pegarle Cepelini Penal Que va a estar efectuando Peñarol 21 con 40 La advertencia del árbitro Matonte Para los jugadores Para que no haya invasión Va a venir el remate Va a pegarle Cepelini Hay tiro penal Que va a ejecutar Cepelini Puede empatarlo Peñarol Va Cepelini 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 Sientan Gol ¡Amarcame y subió! Gol De Peñarol Cepelini Cepelini Muy bien ejecutado Infla la red De la tribuna Carbonera Marcando la igualdad De penal 22 y medio Peñarol En partido Ahora irá por la victoria Está en 1 a 1 Y le pega notablemente Cepelini El arquero va sobre la derecha La pelota entra en el otro palo Un gol que anímicamente Le tiene que dar a Peñarol Un diferencial Para ir a buscar la victoria Mucha calidad de Cepelini Animándose a tocar A la pelota cruzada A levantarla Una buena definición Y el partido Que lleva Peñarol Que tras este error De River En el penal Resurge la tribuna También empujando A un equipo Que va por la victoria Golazo De Cololo Sport 890 La pelota entra en el otro palo